Música Quiero saludar también muy especial a Meriz del Pilar Camargo quien se convierte en la primera persona vacunada contra el COVID-19 en el departamento de La Guajira Meriz lleva 34 años trabajando en el sector de la salud y ha educado a sus hijas para ser profesionales de la salud ella tiene 63 años de edad y se graduó de enfermería en 1985 en la Universidad Popular del Cesar su historia es la historia que tienen muchas mujeres en el sector de la salud donde está el 70% de la fuerza laboral del sector y nos complace acompañarla hoy como también saludar a Lenin María Causil quien fue la primera vacunadora en el departamento de La Guajira hoy empieza un proceso en el departamento que queremos sea ágil, acelerado y que crezca exponencialmente hoy empieza un proceso donde se está evaluando la capacidad logística la cadena de frío, el personal técnico, la ruta de vacunación y nos complace ver esta iniciativa funcionar, empezar y queremos que en todas las regiones de Colombia cumplamos este propósito primero la distribución de este primer lote de 50 mil vacunas de Pfizer y hacerlo con todas las capacidades probadas por eso cada día se va aumentando el ritmo hasta que ya con la llegada permanente de lotes de vacunas tengamos ritmo exponencial para lograr la meta de 35 millones de colombianos vacunados lo que nos arroje que un 70% de la población colombiana esté vacunada y tengamos el sueño hecho realidad de la inmunidad colectiva por eso me complace que hoy con todo el equipo interinstitucional, gobierno nacional, gobernación de la Guajira el equipo de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Río Hacha la Alcaldía de Río Hacha el equipo también profesional y técnico del sistema de las EPS, de las IPS, del recurso humano todos trabajando por este gran propósito de país de manera que nos alegra ver este importante resultado y más en un día donde tendremos distintas intervenciones en el departamento de la Guajira estaremos en unos minutos saliendo para la entrega de 33 kilómetros de la vía que comunica Amayapo con Manaure y estaremos después visitando cerca a Maicao una nueva intervención del plan de Guajira Azul que ya llega al 20% de cobertura a nivel rural y estaremos hoy haciendo la socialización de la ley de turismo que quiere hacer de este departamento uno de los grandes polos de desarrollo turístico así que estamos en un departamento lleno de esperanza y que hoy cuando empiece esta vacunación masiva también sea el proceso de la reactivación segura continua para que en este año 21 veamos alegría y esperanza en todos los colombianos muchísimas gracias